Masticación fuerte. Los dientes anteriores son de tamaño muy pequeño y los dientes posteriores, los poscarinos, son megadontos, son grandes. Todo esto empezó, ahora va a ser pronto, ahora un siglo más o menos. En 1924, Raymond Dar, en aquel momento profesor de anatomía en la Universidad de Woodwater Sun en Johannesburgo, Sudáfrica, examinando unas cajas que le habían traído de la cantera de Town, él buscaba fósiles de mandril, que le habían dicho que en la cantera de Town se encontraban fósiles de mandril, encontró este fantástico cráneo perteneciendo a un individuo infantil por la nutrición de leche, entre otras cosas, y observó una característica muy importante y es que tenía el foramen magnum adelantado en el basicránio, con lo cual indicaba que algún tipo de locomoción vídera tenía este ser. Él pensó enseguida en lo que se vino a denominar los hombres monos sudafricanos, le denominó Australopithecus africanus, y lo publicó en 1925 en la revista Nature, esta sería la primera página donde sale la foto. El fósil, el fósil, el fósil, lo puso en una maleta y se lo llevó a correr al mundo para enseñarlo a la comunidad científica. No tuvo suerte, la comunidad científica no aceptó el fósil como humano, decían que era un babuino, un mandril, pero no humano. En aquel momento la comunidad científica estaba absorta en la mitigación y en la valencia del famoso Sinantropus pekinensis, ¿no? Y no le dieron mayor importancia. Sin embargo, Raymond Dart no estuvo solo. También médico doctor Robert Brown, que era un gran aficionado a la paleontología y que conocía muy bien Sudáfrica, porque había estado excavando en el carru sudafricano en busca de, precisamente, de reptiles mamíferoides de un esopoico, algo muy lejano, ¿no? Pero, sin embargo, él apoyó a Raymond Dart y se trasladó a la cueva de Sterfontein y en el miembro 4 de dicha cueva encontró este precioso cráneo que se atribuyó a una hembra. Hay dudas ahora si es una hembra o un macho, pero, bueno, en cualquier caso, es un cráneo fantástico y que le dio un fuerte parecido con el del niño de Town. Y entonces se le llamó Plesiantropus transvalensis, ¿no? En aquel momento era costumbre que cada fósil tuviera un género y una especie aparte de los demás, ¿no? Bueno, Brom y Dart continuaron sus excavaciones en Sudáfrica y fueron desenterrando muchos fósiles y fueron nombrando muchos nuevos géneros y especies. Brom, en el 38, en la gruta de Conray, encontró el Paranthropus robustus, es el primer espécimen robusto. Dar, en el 47, en el nivel 3 de Macapanzat, encontró el occipital, que es el holotipo de Australopithecus prometeus. Y, finalmente, Brom, en el 49, vuelve a encontrar otro Paranthropus, esta vez el Paranthropus que denomina Crassidens, en Swartras. Pronto, la atención se desplaza hacia el este, desde Sudáfrica hacia el este, que ya en 1939, un grupo alemán, capitaneado por Karl Larsen, en 1939, encontraron en Garusi, Laetori, en una zona de Tanzania, cerca del lago Victoria, un hemimaxilar superior que vio mucho que hablar entre los paleoantropólogos que trabajaban en África, ¿no? Pero, digamos, lo que impactó más y que hizo que todas las miradas se pusieran en el este africano, fue lo que se encontró en el Dubái, al lado de Laetori, precisamente, muy cerca, por la doctora Mary Leakey, en 1957, este fantástico cráneo al que, en 1959, su marido, Luis Leakey, lo denominó Injantropus bórisen. En el este, siguieron continuándose los descubrimientos, cada vez, no diré que más importantes, porque cada uno tiene su importancia, pero sí, quizá, más espectaculares, hasta que en el 74, en Nadar, en Etiopía, mucho más al norte ya, el equipo americano-francés, por decirlo de alguna manera, porque también estaba Yves Coppán, Maurice Dayet, pero capitaneado por Johansson, encontraron el famoso esqueleto de Luzi, el DA-L2881, en Hadar, ¿no? En Etiopía, como he dicho. De todas formas, estamos hablando de los australopitecos, sí es cierto que son muy primitivos, pero realmente no están en la base de la humanidad. Ellos aparecen hace 4,2 millones de años, pero ahora la biología molecular, la genética, la bioquímica y todo esto nos están diciendo que la separación del chimpancé de Homo se produjo hace tan solo 6 millones de años. Anteriormente, en los años 60, incluso, se pensaba que había llegado a los 18 o a los 14 millones de años. Ahora no, ahora sabemos que el máximo podría ser unos 6 millones de años. Pero hay una cosa importante, las investigaciones del profesor Patterson nos dicen que la separación efectivamente empezaron a los 6 millones de años, pero que desde que el gorila se separó, hace unos 9 millones de años, se fue produciendo ya una pequeña separación entre los humanos y los chimpancés. Todo y compartir un antepasado común, los miembros que estaban a un lado y a otro pudieron hibridarse. Esto se ha detectado en los cromosomas, lo que pasa que a los 6 millones de años se produce una mutación definitiva en el cromosoma equisexual y ya cualquier tipo de hibridación se hace imposible. Con lo cual, las dos ramas se separaron definitivamente. Y esto coincide, estos 6 millones de años coinciden con el fenómeno de aridificación que se produce en la zona del Rift Valley, en el este de África. El Rift Valley es una zona tectónica muy fuerte, que está recorrida por lagos y sobre todo por fallas, ríos, riachuelos, etcétera, que se está separando de África. Y que dentro de pocos millones de años, entre África y la zona esta del Rift Valley, que se habrá separado, se habrá formado una nueva cuenca marina totalmente diferente. O sea, tendrá una orografía y una geografía totalmente diferente a la que estamos acostumbrados ahora. Bien, hace unos 6 millones de años, los antepasados comunes del chimpanté y los humanos pues estaban distribuidos por toda esta zona. Cuando empezó la desecación, la deforestación, los que quedaron en la zona del este, lo que es el Rift Valley propiamente dicho, se refugiaron en núcleos, en los pequeños núcleos verdes, por decirlo, boscosos, que quedaban y siempre buscando zonas cerca de agua, evidentemente, como cualquier animal, sobre todo los mamíferos. Aquí se refugiaron, esta frontera, como he dicho, hasta los 6 millones de años fue porosa, es decir, permitió el intercambio individual, lo cual permitió estas hibridaciones que hemos dicho, pero llegó un momento en que esta porosidad se cerró del todo y los individuos que quedaron en estos pequeños núcleos fueron ya incapaces de pasar al otro lado y de provocar hibridaciones, ya no podían. Tenían una mutación en el cromosoma sexual que impedía la reproducción con los individuos del otro lado, que por otro lado, fenotípicamente serían prácticamente idénticos. También es importante decir que el hecho de que se fueran refugiando en pequeños núcleos boscosos cerca de zonas de agua, provocó que se formaran diferentes especies por separación, por alopático, o sea, por un fenómeno alopático. Bien, dicho esto, estos primeros homininos, antes de los austrolopitecos, y donde tenemos que buscar a los dirigentes de los austrolopitecos, precisamente, son un grupo muy poco conocido. El primero que nos viene es el Celantropus Chadensis, que alrededor de los 7 o quizá más millones de años se encontró en el Char, fuera del ritmo, o sea, en una zona que no es la adecuada para el antepasado común entre chimpancés y humanos. Y además con una edad más antigua al momento de la separación. En el Celantropus se encontró un cráneo, fragmentos mandibulares, y un fémur que tardó mucho tiempo en publicarse. El cráneo está totalmente deformado y aplastado. El equipo de Michel Brunet, con Tori Koffer y María Marcia Bonce de León, hicieron una reconstrucción 3D, una fantástica reconstrucción del cráneo, y ellos determinaron que el foramen magnum se encontraba relativamente adelantado. Y claro, esto es difícil de establecer, ¿no? Porque la deformación del cráneo era muy importante. Pero también es importante tener en cuenta que el fémur, el fémur, como veis aquí y aquí, vista frontal y vista distal, está muy curvado. Tiene un problema. No se conservan las epífisis, que son las partes más determinantes en un hueso largo. Simplemente es una diáfisis muy curvada, que recuerda tremendamente a la del gorila. Entonces, lo que muchos paleantropólogos piensan, otros piensan que está en la línea humana, pero lo que muchos piensan, o bien que por sus rasgos faciales, muy parecidos a los de un gorila hembra, podría estar en la línea de los gorilas, o bien que podría estar en la línea del antepasado común de los chimpancés y los humanos. Es poco importante, ¿eh? Sería una cosa importantísima haber encontrado el antepasado común de los chimpancés y los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a la siguiente. El siguiente homenino que entra en esta, digamos de alguna manera, subasta para saber cuál es el antepasado humano más remoto, el antepasado de los australopitecos, es el horrorín. Horrorín ya se encuentra dentro del Rift Valley, tiene una antigüedad de 6 millones de años, o sea, es una antigüedad idónea, está en el Rift Valley, se ha encontrado cerca del lago Baringo, en Kenia, se encontró en bosques abiertos, cerca del lago, lo cual quiere decir que posiblemente ya el limpedismo podía ser más efectivo. Se han encontrado pocos restos, esto que ha sido cierto, un fragmento mandibular, algún canino superior, algún canino inferior, que se comparan con hembras y chimpancé, pero muy importante para estudiar la locomoción de estos individuos, es que se ha encontrado un fragmento femoral que conserva la epífisis proximal, que es la articulación con la cadera, y esto, como veremos después, nos da mucha información. El siguiente es el Ardipithecus carava, este Ardipithecus evolucionó en zonas de bosque de margen, de margen pluvial, como vemos aquí, son típicos en zonas muy áridas, muy desérticas, por donde pasan ríos, entonces, alrededor de los ríos, por la humedad del agua, se forman estos bosques en galerías, sin embargo, sus restos son muy fragmentarios, se conserva poca cosa, sí que hay hueso largo, pero también es fragmentario, dientes, algún metatarso, etcétera, se sabe poco. El siguiente es Ardipithecus ramidus, es más famoso, es algo más moderno, tiene 4,5 millones de años aproximadamente, este se desarrolló en bosques muy frondosos, selváticos, con una bóveda vegetal muy grande, muy importante, con mucha humedad, y entonces, de este sí que se ha encontrado partes de un esqueleto, no es muy completo, pero sí que son partes, lo que, si os fijáis, al igual que en el Antropus, está muy aplastado, muy deformado, fijaros el cráneo, con los huesos craneales, hay trocitos muy fragmentarios, muy pequeños, los dientes están muy sueltos, sin embargo, con metodología 3D, se ha intentado una reconstrucción del cráneo, y de todo el esqueleto, evidentemente, lo que pasa que algunos autores, algunos paleoantropólogos, critican, la reconstrucción, porque dice que han obviado, que no han tenido en cuenta, que posiblemente el trocognatismo del cráneo, sea mucho, el trocognatismo facial, sea mucho más acusado, además, lo han pintado totalmente erecto, totalmente erecto, con una disposición a andar vítero, pues nada, directamente, es decir, vítero en el suelo, y vítero por las ramas, en el día de Lovejoy, y de King White, es que este, este, apriquitecus andaba vítero por las ramas, y bajaba al suelo, donde también andaba ítero, pero fijaros, qué pulgar más oponible tiene, luego lo comentamos, todo esto. Finalmente, sí que entramos ya a los australopitecus, propiamente dicho, dichos, estos ya están en la línea humana, en la línea que va a conducir, hacia nosotros, aquí está el australopitecus anamensis, que es del este africano, 4,2 millones de años, podría llegar a los 3,7, y se encuentra en los yacimientos de Canapoy, en el hués turcana, en el yacimiento de Ariabay, en la turcana del este, posiblemente en Boranso Mille, en Epilopía, cerca del triángulo de la FARC, y según nuestras investigaciones, también se encontraría en la etol. Este es el holotipo, la mandíbula, se conserva un radio, una epífisis proximal de tibia, una epífisis mortal, se ha perdido buena parte de la diáfisis, muchos dientes, este es el holotipo de nuevo, se pensó que tenían una arcada dental muy paralela, sí es cierto, pero descubrimientos posteriores también han demostrado que algunos individuos la poseerían más divergente hacia atrás. Esta también es un fragmento mandibular procedente de Boranso Mille, este tendría 4,2, 4,2, 3,8, este es el maxilar visto por delante, está un poco deformado, pero es indicativo, nos da buenas pistas de cómo era la morfología facial, pero la última pista ya nos la da lo que es la joya de la corona de Anamensis, es este cráneo que Heide Selassie encontró en Boranso Mille con una antigüedad de 3,8 millones de años, recientemente descrito en el 19, es un cráneo que tiene prácticamente todas las características que tiene Anamensis y por lo tanto el equipo de Heide Selassie lo incluyeron en el taxón Australopithecus Anamensis. Luego viene ya Australopithecus Aparensis, algo más reciente, que tendría 3,4 para nosotros, si incluyes la etoli, podría bajar a los 3,7, 3,8 quizá, tal vez, pero también podría tener 3,9 si añadimos un frontal suelto, que luego os hablaré de él más adelante, que se encontró en Etiopía en el yacimiento de Belocleli. Este frontal tendría 3,9 millones de años y parece ser que podría pertenecer a Australopithecus Aparensis. Este esqueleto es el esqueleto de Luthi, uno de los esqueletos completos que se conservan de hominino, creo que se conserva sobre el 40% del esqueleto, da mucha información, pero con Australopithecus Aparensis pasa una cosa muy especial. Australopithecus Aparensis, como he dicho, procede mayoritariamente de la zona del Triángulo de la Far y quizá de Boranso Mille, pero hay dudas sobre si algunos dientes sueltos que vienen de las riberas del río Homo tocando el turcán allá, muy cerca, podrían ser de Aparensis. Hay muchas dudas. Sin embargo, los primeros restos y Luthi proceden de Jadar, del Triángulo de la Far y entonces Johansson y White y Copans que definieron Australopithecus Aparensis en 1978 en la revista Ketlandia incluyeron dentro de Aparensis los restos fósiles de la etólica muy lejos de donde se encuentran los Aparensis, digamos, entre comillas clásicos y no solo eso, no solo los incluyeron, no están, aparte de lejos, mucho más antiguos, sino que además incluyeron el holotipo de la especie en la etólica, cosa que ha provocado, como me dijo Charles Musiva de la etólica, infinidad de quebraderos de cabeza los paleontropólogos, ¿no? Este es el holotipo, LH4, una mandíbula hembra y que además si querían nombrar el holotipo en la etólica, cosa más que dudosa, como os he dicho, tenían que haber nombrado Garusi I, que se había descubierto a finales de los 30. Por tanto, se podría pensar que ha habido cierto planteamiento un poco tendencioso al nombrar los especímenes de la etólica, al hacer el holotipo de la etólica, para que no se pudiera desgajar el Aparensis en estos dos grupos que están separados morfológica y distal y cronológicamente. Estos son cráneos de Astroloquitecus afarensis, son cráneos fantásticos, este es un macho, el de 442, 442, perdón, este es un macho, están reconstruidos, evidentemente, faltan piezas, pero están muy bien conservados para las edades que hablamos, estamos hablando de 3,2 millones de años, voy a llegar a 3,4, son unos cráneos fantásticos, la hembra, la 8821, que es más pequeñita, un dato muy elevado de un autismo sexual en la etólica, y luego aquí dos individuos infantiles, este también con los pedidos de Jarrar, y este es una niña que procede del yacimiento muy cercano de Viquica, de Viquica 1. Y luego en el este hay una serie de restos individuales que no se han encontrado asociados con otros con otros fragmentos, muy pocos en todo caso, que son complejos, unos, este no, sus autores no lo clasificaron como de su principal, la principal autora es Mir Liki, la mujer de Vichar Liki, junto a Feth Spur, lo clasificaron como Kenyantropos, un nuevo género, Kenyantropos Patriotos, sin embargo, es difícil, Ken White dice que posiblemente sea una prelopithecus aparentes, es difícil, es difícil, porque si os fijáis, el cráneo está compuesto por innumerables pequeños fragmentos de cráneo, de hueso craneal, de hueso facial, más de mil y pico fragmentos unidos por por ganga, ¿no? Claro, esto está deformado, darle forma definitiva a este cráneo es extremadamente difícil, por tanto, son, como digo, son fósiles, bueno, que están ahí, que no se sabe muy bien y hay que esperar en ocasiones futuras a que aparezcan más restos en el yacimiento para poderle dar la billeta de un cauta, que son, tiene 3,5 millones de años y procede de Kenyantropos, del hueste o cana. También de Boranso Mille, de la zona de Burlet, procede este fósil que es un maxilar de una mandíbula de Australopithecus de Gremeda, ya lo encontró también Jairo Selassie, claro, que está en Boranso Mille, es el yacimiento que controla Jairo Selassie. Por tanto, este Australopithecus de Gremeda, pues, no se sabe muy bien qué relaciones puede tener con los otros Australopithecus. ¿Hace de qué? Claro, una mandíbula y un maxilar son muy definitorios, se puede sacar mucha información, pero aún con todo, pues, se está esperando encontrar más. El Australopithecus Barrelgarzali, que se ha encontrado en el chat con 3, 3,5 millones de años, Tim White, de nuevo, dice, y Will Zimbal, que son los que trabajan en la zona de la Far, por ahí por el norte de Etiopía, estos opinan que de nuevo, igual que el Kenianthropus, se trata de un Australopithecus y finalmente, los fragmentos de cráneo más modernos, a 2,5 millones de años, en Etiopía también, el Australopithecus Gary, que no se sabe muy bien lo que es, porque tiene la particularidad de que sus dientes, los dientes de la línea poscanina, digamos, premolares y molares, son megadómpicos como en los robustos, aunque parece que por la morfología facial que se conserva, no tiene mucha afectación con los productos. Vámonos a Sudáfrica a ver a los Australopithecus, al género Australopithecus, cómo se desenvolvió. Los más antiguos tienen 3,67 millones de años, lo cual ha roto muchos paradigmas sobre lo que se pensaba que era mucho más modernos, los Australopithecus sudafricanos. El Australopithecus Prometheus, que es el que se encontró en los niveles 2 de Esther Fontaine, este esqueleto prácticamente completo, eso sí, aplastado, porque estaba incrustado en roca dura, ¿no? Entonces, este es el famoso Littlefoot, del que se encontraron partes del pie que pueden determinar cosas muy interesantes. Es una hembra, es del cráneo, del Littlefoot, y estos son individuos machos de la misma especie, pero algo más modernos. Son del pie número 4 de Esther Fontaine, el siguiente es el que ya hemos hablado, el famoso Australopithecus africanus, el que abre la veda de los Australopithecus, ¿no? Ese es el famoso Minas de Town, que ya hemos visto, esta es Esther Fontaine, miembro 4, la señora Pless, de ese antropus, también es Australopithecus africanos, y esto sería un ejemplar macho también de Esther Fontaine 4 de Australopithecus africano. Seguimos en Sudáfrica con el Australopithecus seliva, este es más moderno, tendría unos 2 millones de años, es grácil, se ha encontrado bastantes partes de esqueleto, se ha podido determinar cómo eran sus miembros inferiores, cómo era parte de su columna vertebral, cómo eran sus miembros inferiores, y sobre todo se ha hecho una muy buena descripción del cráneo, los parantropos que como digo aquí son una rama lateral, ellos no conducen a homo, son una rama que se extingue sin dependencia, el más antiguo que se conoce es el Parantropus etiópicus que se encuentra el primer resto a 2,5 millones de años prácticamente se encuentra en el huest urcana es el KNMWC 17.000 el cráneo negro encontrado encontrado por Richard Blake y Adam Walker y que primero se dijo que era Australopithecus robustus pero luego se vieron las grandes diferencias que presentaba con este se le puso como un antepasado del Australopithecus robustus y se le dio el nombre de biólico este sí ya es el Australopithecus Boisei sería un posible descendiente estaría datado entre aproximadamente 2,3 2,2 1,4 millones de años el ejemplar OH5 de Uruguay el fantástico macho joven reconstruido portugués y aquí tenemos otro macho el 406 del lago Turcana los robustos de Sudáfrica también importantes este es el SK48 de Suacranz un gran incompleto un macho adulto y esta es BH7 de la cueva de Derimolén también en Sudáfrica es una hembra que procede de los estratos euridis y por eso se la llama carinosamente al fósil se la llama el es una hembra pues ya encaja con el voy a hablaros un poco muy poco muy por encima sobre la locomoción como no hay ninguna ninguna conferencia en este ciclo que hable de la locomoción propiamente dicha creo que mi deber era introducir la locomoción ya que estoy hablando de los autolomitecos ya que estoy hablando de los primeros homininos ahí tiene que estar la clave de la locomoción pues bien aunque ahí esté la clave se sabe y se hayan publicado infinidad de artículos quizás sea de la rama de la paleoantropología sobre la que más se ha publicado sobre la locomoción en los primeros homininos el origen del literalismo etc etc sin embargo como se dice aquí en españa cada maestro tiene su librido y tratándose a veces del mismo hueso las interpretaciones son tremendamente diferentes de un autor a otro nuestros parientes más próximos los chimpancés tienen un modo de locomoción que se denomina eso quiere decir lo que llamamos aquí el nudillero ellos andan con los nudillos apoyando los nudillos de las extremidades antonicas pero son víteros facultativos andan víteramente como nosotros de una manera espectacular permitir que os pase una pequeña afirmación muy corta en la que se ven estos dos modelos de locomoción es un chimpancé cargado de fruta tiene las manos equipadas y por tanto se pone de pie este va haciendo nudillero se saludan y como anda víteramente de forma facultativa tiene la facultad de andar víteramente lo que es una manera de andar diferente a la de la en Horrorín de 6 millones de años como os he dicho se había encontrado un fe bueno se ha encontrado un fe se han hecho muchos estudios sobre este fémur uno de ellos son los cortes los cortes tomográficos en el cuero del fémur que se ha visto que la distribución de la cortical es muy parecida a la distribución que tenemos los humanos actuales se ha comparado el hueso con el del chimpancé y con el homo sapris y se ha visto dos características humanas es decir el cuello femoral es alargado más que en el chimpancé que es más corto y en el cuello está presencia del surto del músculo obturador externo que es un músculo que se fija desde la desde la pelvis se fija al cuello del fémur y es un músculo importantísimo para la deambulación literal pero a pesar de las semejanzas con el homo sapiens se ha comparado este es el fémur de horrodín se ha comparado más profundamente con el del chimpancé con el del homo sapiens con el de homo primitivo que ya se cree que es el homo adilis el homo caster ahora mismo no sé que es que Jiménez y con australopithecus y se ha visto el estudio hecho por especialistas en locomoción Bill Jungers y Brian Richmond han visto que efectivamente tiene muchos parecidos con el homo sapiens pero también con el chimpancé pero con quien más se parece es con los australopithecus lo cual quiere decir que tenían un viperalismo no exactamente igual al nuestro ahora nos vamos acercando más cronológicamente y volvemos al Arbitithecus este es la reconstrucción de estos restos tan aplastados esta reconstrucción que como os he dicho le hacen una pelvis con las alas del ilión muy oblicuas orientadas suficientemente y con los pies aunque con un alux tremendamente el alux es el dedo gordo del pie tremendamente divergente mucho más parecido a un chimpancé o un gorila que a nosotros ya lo hacen bítero y lo hacen bítero las damas pero que ocurre que no todos los autores están de acuerdo esta es una pelvis de homo sapiens la parte del ilión la parte del ischion y esta es la de un chimpancé esto es el estado en el que se encontró la de Arbitithecus como reconocen todos los autores incluso los que han hecho la reconstrucción el ischion es prácticamente idéntico al del chimpancé no tiene nada que ver pero no por decirlo haciendo una anatomía como dicen los anglosafones gros anatomy una anatomía más superficial no tiene nada que ver con el ischion humano de homo sapiens y la pala la pala de Lillión que han reconstruido muy parecida a la humana no se sabe muy bien cómo lo han podido hacer porque realmente se encontró así cómo le han podido dar esta orientación y hay un artículo fantástico de que es enorme que se habla del origen de la locomoción y hay un estudio muy profundo y muy crítico a la reconstrucción de los huesos largos y de la pelvis de Ardiciteco rápido tal como se ha encontrado con un ischion parecido al del pantrogloides y con un higrión pues que también se parece mucho da la sensación que Ardicitecus con el cegaro con un higre y con el pie que tenía se parecía más a un chimpancé a la deambulación de un chimpancé que a la de un hombre activado los autores de todas formas han encontrado ocho rasgos en el postcranial de Ardicitecus que le asemejan o que comparte con Australopithecus Aparensi y por tanto dicen que era un dítero casi obligado si Australopithecus Aparensi es obligado este era facultativo podría serlo pero le dan un carácter facultativo muy elevado sin embargo ¿qué ocurre? Esteban Sarmiento que estuvo en el Museo de Historia Natural de New York un gran especialista en locomoción y sobre todo en los pies dice que estas ocho características que comparte Ardicitecus con Australopithecus Aparensi también sirven para los requisitos mecánicos del cuadropeísmo no son exclusivos del díterismo del díteralismo sino que también forman parte de los requisitos mecánicos del cuadropeísmo con lo cual nos está dando indicaciones interesantes del modo de locomoción de Ardicitecus que quizá podía practicar el díterismo como practica un chimpancé pero que quizá practicaba el cuadropeísmo como también practica el chimpancé cuando hacen un video o como practican otros climates superiores además también nos dice que los segmentos de los pies del pie de Ardicitecus ramidus se corresponden funcionalmente mucho más a los del gorila que es un cuadropeo terrestre que practica el núcleo walking que no a un bítero facultativo o sea que la discusión está tremendamente abierta sobre este tema ha habido pues artículos en pro y en contra entre Sarmiento y Tim White en la revista Science entramos con la locomoción de los australopitecos propiamente dichos australopitecus afarensis si se incluye la etoli como hacen algunos autores pues entonces sería un sería un bítero obligado sería su manera de andar las pisadas de la etoli que tendrían más de 3,6 3,7 millones de años así nos lo indicaría son huellas de pies pues prácticamente muy parecidas a las de donde actual muy parecidas y nos indican que los seres que hicieron estas huellas después de la adicción del volcán Sariman y que dejó pues todos los productos volcánicos junto con una lluvia que vino después y que enfrió estos productos hizo como un barro muy muy espeso y que provocó que los sonidos que pasaron por ahí junto con otros animales porque también hay trazas de huellas de otros animales dejaran sus improntas ahí eso por un lado y luego en australopitecus afarensis se ha encontrado la articulación de una rodilla esta es de homo sapiens esta es de chimpancé esta articulación nos indica bipedismo total es decir la epífisis distal femoral junto con la epífisis proximal de la tibia nos están indicando que están formando un ángulo igual que lo están formando en el homo sapiens y esto es típico del bipedismo un individuo no bífero no puede tener este ángulo porque no andaría bien no andaría bien a cuatro patas por decirlo de alguna manera esto lo tienen los bíferos los humanos actuales y sus antepasados este es el esqueleto de Luthi que nos aporta mucha importación en cuanto a el visitado pero no todos los autores están de acuerdo con esto no solo en que la etoli puede no ser puede no ser una farensis sino que las vuelas de la etoli no se corresponden con la moratología del pie del australopithecus aparensis y esto ya nos lo indica a finales de los 70 un especialista en la locomoción que se llama Tutel que nos dice que las falanges de los pies del australopithecus aparensis son excesivamente curvadas están especializadas en la tensión en las ramas posiblemente como para haber provocado este tipo de huellas y no solo esto sino que tienen un halux divergente que se puede saber porque la articulación del escafoides con los cuneiformes presentan un ángulo puso muy abierto y por tanto nos indica que el halux es divergente y no solo esto sino que el navicular el estudio del navicular y su articulación con el primer cuneiforme nos está indicando que el pie de australopithecus aparensis no tiene el eje largo de la planta el eje plantar largo es un eje que pasa por aquí y que da la capacidad de andar bípedo de flexionar la planta no es una planta digamos un pie plano como tienen los los chimpancés y dos borilas sino que es un pie flexo se han hecho mapas de las huellas de la etoli se han sacado moldes y se han comparado con las de un hombre actual andando literalmente corrientemente normalmente con una pista que dejaba marcas y se ha visto que son muy parecidas el golpe de tacón la impresión de la parte bulbosa anterior y de los dedos y se han comparado también con un hombre actual que andaba con las rodillas y la columna flexionada y de eso pues la comparación ya se separa ¿no? es diferente el golpe de tacón es más más reducido y sobre todo tiene importancia aquí la parte bulbosa plantar ¿no? aquí vemos esto es una pistada de la etoli sus semejanzas con una pistada de hombre actual y sus diferencias con la pistada de un gorila o chingancé con el aluc divergente ¿no? también hay otras pistas importantes evidentemente me dejaré muchísimas porque el estudio de la locomoción implica un estudio que nos llevaría tres conferencias o cuatro como las que estamos impartiendo ¿no? pero sí que es importante que el esqueleto postcranial del individuo infantil Vichica que se ha presentado antes la escápula tiene la línea espinal de la escápula con una morfología tremendamente similar a la del gorila infantil de una edad similar y que se separa del homo sapiens actual y del chimpancé por tanto hemos de buscar analogías en el modo en cómo se desplazan los pequeños gorilas sí que se desplazan por las ramas evidentemente sí que se desplazan por el suelo de forma cuadrúpeda y eso es importante tenerlo porque la paleoantropología hoy reconoce la mayoría que los australopitecos afarensis andaban en el suelo pero también andaban por las ramas usando sus brazos no sólo las escápulas sino las articulaciones escápula humeral y el húmero o sea la articulación del codo y la muñeca como veremos nos indican otras cosas nos indican algunas de ellas que se desplazaban por las ramas a pesar de las objeciones de Lovejoy y White creen que los humanos y sobre todo los australopitecus afarensis era un dípido obligado hay el modo de locomoción por un video por Matthew Walken es un modo de locomoción que no se no se ha tenido prácticamente en cuenta en los estudios sobre locomoción humana no entiendo muy bien por qué hay como una tendencia en la paleoantropología que dice que bien que sí que procedemos del chimpancé pero que no somos tan chimpancés ¿no? que ya tenemos un aspecto más humano que somos algo diferente que somos víferos totales y que y que bueno este sistema este modelo de locomoción por los nudillos no tiene nada que ver con el origen de la humanidad bien el modelo de locomoción por nudilleo es un modelo que practican asiduamente los chimpanceros gorilas pero no es un modelo que es ajeno a los jibones por ejemplo a los pequeños jibones asiáticos que cuando bajan al suelo o cuando andan por las ramas normalmente andan situándose a dos piernas pero con sus largísimos brazos extendidos a la manera que hacen fonámbulo en el circo cuando anda por la cuerda floja ¿no? para mantener el equilibrio sin embargo son excelentes braqueadores es decir con esos brazos dejan las piernas colgando como si fuera un péndulo y se desplazan de árbol en árbol de rama en rama por donde quieren con una agilidad tremenda por las copas de los árboles con sus dos largas extremidades pero ya os digo no es ajeno al Mickey walking en los orangutanes ya de mayor peso de mayor tamaño también asiáticos que son cuadrúmenos cuadrúmanos que se desplazan por las copas de los árboles con sus cuatro extremidades ellos también cuando bajan al suelo tienen conductas a veces esporádicamente más que el tibón pero menos que los dos grandes asiáticos africanos que practican un Mickey walking de hecho de hecho se han encontrado huesos del metacarpo de Sibapitecus en Pakistán en los montes Sibalik Sibapitecus podría ser un antepasado del orangután y se han encontrado dos dos metacarpos perdón dos carpos que nos indican que tenían posibilidades o que utilizaban a veces el núcleo de estos antepasados lo que pasa que quizá el orangután al ser un poco más pequeño que sus antepasados se fue adaptando más a los árboles y fue olvidando este Mickey walking que lo practica solo esporádicamente el chimpancé y el gorila lo practican habitualmente sí que el chimpancé es más arborícola el gorila prácticamente los machos sobre todo los grandes machos de espalda plateada del lomo plateado prácticamente no suben a los árboles por su gran peso pero el chimpancé sí que sube para desplazarse para desparasitarse para hacer mil y una conductas entre otras cazar pequeños monos etcétera etcétera entonces si el new walking es un modelo un modelo que se extiende ya digo desde el principio de los hominoideos de los antepasados posiblemente del tribón aunque de manera muy parcial llega hasta los humanos ¿por qué hay autores que piensan que en esta rama donde acaba el chimpancé y empieza el hombre ya se pusieron de pie de golpe? ¿somos creacionistas o somos evolucionistas? es decir ¿cómo podemos pensar que se puso de golpe de pie y empezó a andar a dos piernas? vamos Darwin dejó muy claro cómo adoptamos la postura lípida nos bajamos de los árboles y gradualmente nos fuimos poniendo a pie esto es muy simplista esto es quizá una explicación muy rudimentaria pero es la explicación que es y la que tiene que ser es decir si tenemos antepasados que practicaron el mitual king entre los chimpancés antepasados comunes con el chimpancé y más atrás con el gorila y posiblemente con todos los hominoideos tenemos que tener en nuestros orígenes no sé cuánto tiempo de todo esto pero individuos especies de homininos antepasadas nuestras que practicaron también el mituale de hecho Bridgmond y Strife especialistas en locomoción encontraron en el 2000 en los radios distales el radio articula con el carpo y por tanto son huesos que forman parte de la muñeca de Australopithecus anamensis y de Australopithecus afarensis estas crestas tan desarrolladas que solo se encuentran en los chimpancés y los gorilas actuales y que son estas crestas y unas depresiones para las inserciones y las articulaciones con los carpos con los huesos del carpo que no tiene homo sapiens simplemente no practican el video practican el mituale pero que si lo quieren los anamensis y los afarensis eso no quiere decir como dicen los autores que anamensis o afarensis fueran nubileadores practicaran el mituale podría ser que sí con la manifestación y con y con su desplazamiento por las ramas de los árboles también pudieran ir alternando el nubileo pero sobre todo lo que nos dicen ellos es que hay un antepasado remoto que lo practicó pero no niegan que practicaran un liberalismo facultativo ni niegan que subieran por los árboles y se desplazaran también lo hacen los chimpancés actuales simplemente dicen que también practicaban el nubileo y que esto se ha perdido sin embargo esto que tiene aquí esto que tienen aquí estos dos taxones afarensis y anamensis quiere decir que quizá son reminiscencias satánicas de este antepasado y que ya posiblemente en ellos ya estén de su uso y que luego posiblemente ya fue desapareciendo por que no tenía ningún significado y entonces se han ido desarrollando la dirección ha ido por selección ha ido desarrollando otras partes en el radio que se ajustan más a nuestro modo de locomotión sin embargo esto es importante esto es importante porque el radio esta faceta que hemos visto que articula con el escapoides y con y con los cuneiformes y el escapoides con los cuneiformes del carpo quiere decir que cuando apoyan los nudillos en el suelo estos animales tienen una seguridad para mantener la estabilidad de la muñeca porque si no tuvieran estas facetas que hemos visto en estos huesos anteriores tendrían unas dislocaciones tremendas no podrían andar con las muñecas entonces esto les ayuda a estabilizar la muñeca mientras practican el núcle walking entonces ¿qué diablos hacía estas estas facetas para estabilizar la muñeca en anamensis y en afarensis aunque fueran rasgos atávicos ¿qué hacía aquello allí si no era para estabilizar la muñeca en un antepasado remoto de los austroletitecos más o menos remoto y si tenía que estabilizar la muñeca es porque practicaba el núcle walking es un círculo vicioso y en los humanos actuales también hay atarismos fijaros el hueso grande este es el carpo articula con el escafoides y con el trapezoide en los chimpancé igual que en los humanos actuales también sin embargo en Pongo en el orangután hay la presencia de los centrales que es un hueso que en este individuo está fusionado pero que no siempre está fusionado y en el patillo en los pationes también está este hueso la presencia de este hueso implica pues que la muñeca no se estabiliza con el núcleo puede estabilizarse con una posición más palmígreda o más dificilgrada pero no con el núcleo y aquí para distender un poco un poco lo que es esta conferencia un poco se suda sobre temas científicos de la evolución humana de los austroletitecos esta foto me la mandó Esteban Sarmiento el especialista en locomoción y amigo mío y entonces me dijo fíjate en cómo tienen puestas las manos los dirigentes políticos mundiales ¿no? y efectivamente uno de ellos tiene la mano en una posición digitígrada como lo tienen los babuinos esta señora que ahora mismo al moverle la cara bien no sé quién es seguramente es de la Unión Europea posiblemente no lo sé si me equivoco está con la mano en posición de nubileo apoyando los nubilos y las palanjes de la mano y la premiera alemana que veis aquí está en una posición palmígrada aparte de ser una foto anecdótica y más o menos que diciendo un poco esta conferencia también nos está indicando que ellos a pesar de estar en la cúspide del poder y a pesar de creerse lo que se puedan creer proceden de los primates como nosotros no sólo proceden de los primates sino que son primates igual que todos los humanos y a veces dudo si su inteligencia es tanta como la de los primates bien ahora entramos un poco en otro campo y es el campo de la taxonomía nosotros hace un año un año y medio estuvimos haciendo una investigación sobre la morfología de los huesos de los fósiles de la etoli concretamente de Garusi 1 del maxilar que os he presentado antes y lo comparamos con anamensis y con afarensis nuestras conclusiones finales es que lo de lo de la etoli estaba mucho más cerca de anamensis que de afarensis fijaros bien afarensis tiene una morfología de la entrada nasal totalmente diferente a la que tiene anamensis tiene perdón tiene unas crestas laterales afiladas que se continúan con una cresta inferior que es la cresta espinal o cresta marginal según autores que hacen de barrera de la entrada del clibus nasoalveolar dentro de la plataforma nasal los caninos la juga o eminencia canina no forman parte de la morfología de la pared lateral nasal sin embargo anamensis es diferente primero de todo la juga canina el canino la eminencia del canino es la que forma la pared lateral nasal además es redondeada porque precisamente es la cuba canina la que la forma como se ve aquí es redondeada y no tiene cresta inferior idéntica morfología se presenta en Garusi 1 de la etólica como veis aquí en el perfil el clibus nasoalveolar que se observa poco pero se observa entra suavemente dentro del piso nasal sin ninguna cresta nasal inferior que lo separe y además presenta una eminencia canina este es el aldeólogo del canino que es la que forma la pared lateral nasal lo mismo sucede en MRD que es el cráneo de australopithecus anamensis de boransomile presenta una morfología prácticamente idéntica no solo es esta morfología sino que si cogemos la ontogenia es decir la evolución de la evolución digamos de un dentro de la misma especie vemos que los infantiles de de afarensis se repite la morfología de los adultos hay una cresta afilada inferior hay una cresta lateral afilada y los caninos no forman parte de la pared lateral nasal mientras que en el único individuo infantil que se conserva en la etólica ontogenéticamente es idéntico al maxilar de ganoso aquí como yo solo disponía de fotos que algunas de ellas me las mandó muy amablemente King White le pregunté a él ¿cómo es el margen lateral nasal? y me dijo indiscutiblemente redondeado redondeado y la entrada del clibus es suave como en el adulto otra característica importante es cómo funcionan las líneas las líneas dentales en afarensis el canino está forma parte aunque hayan diastemas forma parte secuencialmente de de la dentición anterior fijaros la orientación de la cúspide es esta mientras que la dentición posterior es independiente aunque estén tocando eso no importa en anamensis aquí se ve el canino está en línea está a continuación o sea está antes y forma una línea recta con la cúspide me refiero con la dentición posterior prebolares y molares en MRD el cráneo completo se puede observar y sobre todo en la Etole LH5 que vemos como el canino está es este este es el incisivo segundo este es el canino está totalmente en línea la cúspide con la línea poscanino más cosas la sínfisis mandibular de la Etole es muy parecida en varios aspectos a la de canapoi de anamensis los prebolares los terceros premolares inferiores también son son prácticamente idénticos y separan de los de afarensis importante los caminos superiores en anamensis son simétricos en vista lingual en la cara lingual son simétricos porque los talones mesial y distal están más o menos a la misma altura aquí lo vemos en otros dientes de anamensis mientras que en afarensis el talón mesial es muchísimo más alto mientras que el otro es más cervical están acerca del cervix ¿qué ocurre en la Etole? hay dientes de todo tipo pero sobre todo el de H5 y el de H3 fijaros que sus talones en vista lingual son prácticamente están situados prácticamente a la misma altura el diente está roto pero si estuviera completo diríamos que es un diente muy parecido a este de Goran Somile de anamensis con una simetría pues muy muy marcada ¿no? todo esto nos indicó que la etoli está mucho más cerca de anamensis que de afarensis pero mucho más sin embargo autores como Kimball Nuss Licking y Carl Barth hicieron y Luke Wood hicieron un trabajo muy bueno de de comparación de morfologías con 20 carácteres no os voy a poner qué carácteres son porque si no no acabaríamos nunca son 20 carácteres dentales mandibulares y faciales que comparan el chimpancé y el gorila como formas primitivas con Canapoy Ali Abay Laetoli Hadar y también africanos del sur de África y nos concluyen que se produce un fenómeno de anagénesis es decir una evolución lineal con transformaciones entre Canapoy anamensis pasando por Ali Abay Laetoli perdón me ha saltado pasando por Ali Abay por Laetoli y que desemboca en Hadar por tanto Hadar sería un descendiente de Canapoy en línea recta sin embargo en nuestro estudio no solo vimos que algunos de estos carácteres que forman esta matriz comparativa no estaban no estaban bien calibrados sino que había otra cosa Ali Abay que es el yacimiento de 3,9 de adjudicado a anamensis no se puede comparar prácticamente con los otros taxones de las 20 características solo conserva 7 que se han identificado pero no solo eso de las 7 4 las tiene derivadas con laetoli y con aparensis y ninguna y solo 3 y solo 3 con Canapoy con digamos donde está el horotipo de anamensis lo cual es una tremenda contradicción Adi Abay tendría que estar en la misma línea digamos si Ali Abay es un anamensis laetoli por fuerza tiene que ser un anamensis y Jadar podría ser un descendiente es difícil hemos visto que el modelo anagenético podría fallar por ahí y podría fallar por este frontal este frontal procede del yacimiento desde los Hegiles que está en Etiopía es un frontal que podría tener 3,9 millones de años por tanto estar a la altura de Ali Abay y pertenecer a Australopithecus afarensis no anamensis cuando no había craneal de anamensis cuando no había bóvedas craneales de anamensis se pensaba que vamos por su antigüedad seguramente era un anamensis luego cuando se encontró el MRD en Francho Mille pues se vio que no se vio que el frontal de 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 Lohdelie pues encajaba mucho más con el afarensis por la forma que tenía de los arcos superciliares y sobre todo de lo vemos en vista superior de la poca o relativamente poca constricción postorbitaria fijaros afarensis afarensis son muy parecidos en cambio el cráneo de Boranzo Mille del MRD de 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 anamensis tiene una constricción postorbitaria mucho más acusada que posiblemente podría tratarse de una hembra por lo cual sería una contradicción y es diferente todas las medidas que se han tomado de 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 y se han comparado con otros taxones se ha visto que todas encajaban con afarensis con lo cual quiere decir que se solaparía afarensis y anamensis en un momento determinado por más de 100.000 o 200.000 años en el este de África con lo cual el modelo anagenético desaparecería ¿no? sería vamos acabando nosotros nos quedamos un poco lo que nos impresionó mucho fue cuando comparamos el maxilar de Darusi 1 con el maxilar de Littlefoot del Prometheus de Sudáfrica vimos que era prácticamente un es decir repito la cuga camina la evidencia camina forma el margen lateral nasal no hay obstáculo para la entrada del tribus naso deolar en el piso nasal es decir una entrada suave hay pequeñas cositas una a cada lado pre nasal y además igual que en Darusi 1 que es una característica casi única parece ser que MRD también la tiene y como todos los austrolopitecos sudafricanos tiene los incisivos laterales medializados es decir mediales respecto al borde lateral nasal aquarensis los tiene mucho más laterales es decir esto lo comparte con la etoli y posiblemente con anamensis de boransomibre pero es que además Ronald Clark y su colaboradora Koeman hacen notar que el desgaste dental del maxilar superior de Littlefoot el desgaste dental se produce de una forma fuerte muy marcada en la cara lingual de la dentición anterior y a medida que vamos entrando en la dentición posterior cada vez hay menos desgaste y esto este modelo no se da en ningún caso en aparensis pero curiosamente se encuentra en anamensis lo cual lleva a Clark y a nosotros a pensar que el cráneo de Littlefoot de Australopithecus prometeus o sea este taxón el taxón prometeus sería un descendiente de anamensis no solo de anamensis sino de los anamensis que se encuentran en la etoli este modelo de desgaste no lo hemos podido comprobar en la etoli porque no hay denticiones tan detectadas pero nuestra hipótesis es que desde Canapoy anamensis se distribuyó por el norte y por el sur del riz africano por el norte llegó a Boranso Mille como anamensis igual y ahí si el modelo anagenético en etiopía funcionó no lo sabemos hay la duda del frontal este pero si funcionó desembocó en aferensis sería esta línea roja que surge aquí hasta el triángulo de afar pero el mismo anamensis se dispersó a saber por qué en momentos cronológicos muy similares quizá en el mismo momento de dispersión bajó hasta la etoli donde se han encontrado importantes restos los que hemos hablado y de la etoli siguiendo lo que se llama el corredor de homínidos bajó hasta Sudáfrica y es donde originó el linaje de los australopithecos sudáfricanos aquí muy esquemáticamente vemos cómo fue este proceso en el en el este africano anamensis continuó su evolución llegó a la etoli y de ahí a Sudáfrica donde se originaría Littlefoot los australopithecos y en el este africano seguramente por anagénesis o por platogénesis a saber se originó a parensis y a saber de dónde también porque todo esto es muy complejo se originaron las formas robustas etiopicus y bolipus y al final en Sudáfrica el prometeus originó una línea porque él continuó evolucionando a formas más modernas y seguramente a los parántropos robustos de Sudáfrica y originó la de los gráficos australopithecus africanos y de ahí a seguir a saber a saber el parántropos robustos de dónde proceden pero todo parece indicar por la morfología facial y de eso os hablaré dentro de unos días que todo indicaría que australopithecus prometeus está en la base de todos los demás australopithecus de Sudáfrica y con esto no me queda más que daros las gracias por vuestra atención ha sido un placer poder hablar para vosotros y despedirme bueno antes de despedirme si alguno tiene alguna pregunta que hacer ya sabéis por el chat muchas gracias doctor francés muchas felicidades una exposición brillante una síntesis de una cantidad de información tremenda una investigación original notable también no sé si entre el público quisieran hacer algunas preguntas veo están dando muchas felicitaciones a ver aquí aquí Roberto Díaz Saros tiene una si puedes verla francés sí mira esto sí es cierto algunos autores lo proponen muchos la verdad lo que pasa que nuestras propias investigaciones llegan a la conclusión si realmente el modelo evolutivo que os he presentado son las dos últimas diapositivas es como nosotros pensamos es este las formas robustas los parántropos en realidad en realidad sería un modelo parafilético no monofilético como se piensa esto ya lo publicamos en el 16 o en el 18 en un artículo en una revista de un museo de paleontología es una revista más local pero sí que entramos en detalle en por qué las formas robustas los parántropos incluso nos arriesgaríamos a llamar a los taxones por los nombres que se les puso en un origen es decir no son para nosotros para mí concretamente no son todos parántropos boisei etiópicus robustus sino que habría un paraustralopitecus etiópicus un cinjantropus boisei y un parántropus robustus en el sur que son parafiléticos no están en la misma línea y aparentis está en la línea de los robustos del este es muy posible es muy posible porque su modelo de irrigación cerebral de drenaje por donde sale la sangre venosa del cerebro es un modelo muy diferente al que presentan otros astrolopitecus y los humanos en la actualidad sí que entra dentro de la variabilidad pero en ningún caso funciona igual que nosotros y esto solo se da en los robustos y en el astrolopitecus aparentes y esto pues nada es un dato más añadir para esta parafilia no sé si hay alguna otra pregunta por ahí yo aprovecharía en lo que se animan a preguntarle también al doctor francés si ha tenido oportunidad de incluir en el análisis o tal vez más adelante la dentición de asa isi que también fue atribuida anamensis ¿no? sí de hecho en una de las diapositivas sale un canino simétrico es más grande sí asa isi según a ver asa isi es una cosa más compleja porque le sirve a Heidel Selassie para decir que las formas estas son un intermedio entre afarensis y anamensis y que incluso tendrían que ser de la misma especie todos luego se retracta cuando define el cráneo se retracta y dice que anamensis y afarensis no tienen un proceso genético entre afarensis ¿no? y entonces lo que quedaría es anamensis asa isi como como un anamensis un anamensis clásico Mario Abella tiene por ahí algunos taxónomos como Burr y Collar han propuesto perdón no lo he visto pero creo entender que han propuesto a Homo habilis como un australopithecus como un australopithecus es eso más o menos lo que decía no he visto bien si me ha ido pronto a ver si es cierto que últimamente lo proponen pero también es cierto que Bernard Wood ha hecho ha navegado mucho en la taxonomía de los domininos ¿no? recordar que fue el primero que describió varias especies de Homo en el Pleistoceno inferior finales del Trioceno él fue el que definió el Rudolfensis lo separó del Habilis luego luego los separó luego los volvió a juntar luego ha dicho que los Habilis en realidad son australopithecus es decir hay otro autor como Clark que escribió el Prometheus que también dice que los Homo habilis sí que existieron pero no son en 1813 o en 1874 que estos en realidad serían australopithecus la morfología facial que es lo que yo estudio realmente si se observa de cerca y siguiendo a Joel Bragg que es el mejor especialista en morfología facial que hay los diferencias los diferencias y se pueden diferenciar y de hecho siento no alargarme ahora porque si no sería interminable pero sí que es cierto que el próximo día lo pasmaré vamos enseñaré las diferencias que hay entre los australopithecus y los primitivos Homo que no son tantas también antes de la pregunta de Roberto había una de Mario Abella no sé si lo alcanzas a ver muchas gracias doctor excelente ponencia tengo una duda ¿qué opina de las investigaciones de Tracy Kivel y colaboradores que dan un modelo acerca de que tanto Pan como Gorilla evolucionaron independientemente las posturas de Nujidea sí las conozco las conozco hay más algunos autores que opinan esto son pocos pero primero de todo como he dicho el mutuwalking tiene un origen mucho más remoto de lo que se pensaba por tanto ellos lo que quieren demostrar a toda costa es que los primeros humanos no practicaron el mutuwalking eso está muy claro ¿no? pero precisamente es Kivel junto con De Boon un defensor del mutuwalking en aquel momento que publican el artículo en el que demuestran que huesos carpianos de Sibaputeku antepasados del orangután ya practicaban el mutuwalking con lo cual ellos retrotraen el mutuwalking a momentos mucho más antiguos de lo que nos pensamos por otro lado De Boon contesta muy bien lo de Kivel es decir dice que las diferencias morfológicas que hay entre las muñecas nubileadoras de un gorila y de un chimpancé no se deben a una evolución paralela o convergente como se quiera llamar sino que se trata de cambios alométricos en el tamaño el gorila es enorme un macho de gorila de espalda plateada no tiene nada que ver con un macho de chimpancé entonces que ojo si vemos un chimpancé erizado en posición de defensa o de ataque impresiona a cualquiera es que tiene la fuerza casi de 10 hombres es una barbaridad un chimpancé macho delante tuyo y erizado totalmente pero un gorila que no practica ningún tipo de o muy poco el desplazamiento por los árboles ha desarrollado un lukewalking que morfológicamente en los huesos hay diferencias pero son alométricas es decir no solo es el tamaño sino que la forma al cambiar el tamaño crece para un lado o crece para otro pero realmente el origen el origen del lukewalking como dicen prácticamente todos los entendidos en locomoción es un tienen un origen común es decir lo adopta el antepasado común a todos los eminoideos pero sobre todo el antepasado común del chimpancé y de autoridad es una adaptación muy potente como para que se hubiera dado individual en cada uno muchas gracias hay un par de preguntas muy sencilla Oscar García si entonces Kenianthropus Valer Gasali Dayer Meida y Gary son afarensis pregunta no no es que sean afarensis lo que no se sabe muy bien es lo que son es posible que la definición que han dado sus descubridores sea correcta no hay por qué lo que pasa es que hay algunos autores entre ellos los que trabajan en la zona de la FARC que sí creen que muchos de ellos son afarensis sobre todo el Kenianthropus también algunos piensan que el Valer Gasali son los mismos vamos ¿por qué? pues porque le daría una expansión territorial a la farénsis muy importante y entonces este problema que hay en la etólica en la farénsis y tal se iría diluyendo las diferencias las diferencias longitudinales por decirle algo pero realmente lo que se ha podido estudiar del Kenianthropus que es el maxilar aunque rudamente reconstruido pues realmente Spur que ha hecho este estudio ha encontrado diferencias con la farénsis que no se deben a que esté tan fragmentado el esqueleto sino que son diferencias importantes bueno han seguido llegando algunas preguntas pero estamos sobre el tiempo no sé qué tan dispuestos estén a continuar aquí aquí Rosaura Yepes pide bibliografía ¿sí? podría sugerirnos alguna bibliografía sobre las características anatómicas que diferencian a unos australopitexos de otros y que estos den pauta que llegue a la línea evolutiva del género Homo las puntualizaciones de las características anatómicas que hizo hoy son fundamentales para poder conocer para poder explicar a los alumnos en las clases de evolución humana punto y seguido el género Kenianthropus se refieren ya a los primeros Homo pregunta el género empiezo por la segunda bueno es igual empiezo por la bibliografía hombre te voy a ser un poco modesto el artículo donde se explican estos detalles anatómicos es el mismo participamos algunos miembros del grupo que estamos haciendo la conferencia más un profesor titular de Texas de Antropología Física más uno de los directores de la Etole Charles Musiva que también está en el grupo lo que pasa que ahora no puede estar presente aquí porque se encuentra precisamente en San Saño y también es profesor titular de Antropología Física y ahí sí que hay una descripción pormenorizada perdón es que al hablar tanto de trabas al final pormenorizada de estas características físicas yo me comprometo yo no sé a ver la gente que lleva las matriculaciones como tienen vuestros correos electrónicos yo lo enviaré a cualquiera de los que ha participado en el estudio cuando esté publicado está publicado está en días de publicación cuando esté publicado me comprometo a enviar y y si si esta persona que le pide está en Facebook pues que me busque Planserribot en el grupo de Paleoantropología y Evolución de la Humanidad si me puede mandar un SMS y tal yo se lo mandaría le mandaría al borrador que nos enviara eso por un lado y lo de Kenianthropus es difícil Kenianthropus Mislicky y Spur lo han intentado poner como un antepasado de Homo Rudolfensis sí que es cierto que se llama Planserriot precisamente porque tira la cara plana como el Menor de Hemsis pero pero le separan la fiolera de más de dos mil no hay fósiles en medio con esta morfología y por tanto como dicen Kimball y Yolra que es cogido por los pelos además piensa una cosa que esta morfología que comparten Kenianthropus y Homo Rudolfensis también la comparten con Boise esta cara plana esta morfología de la entrada nasal y todo esto la comparten con los robustos por tanto seguramente estamos hablando de homoplasia más que de una relación antecesor de Otra pregunta muy rápido de Gabriela Simón muy interesante su presentación entonces ¿cuál sería su propuesta acerca de la morfología facial de Ardipithecus Rhamidus? Este es un punto que no he tocado expresamente lo quería tocar el próximo día pero sí que adelantaré que Ardipithecus Rhamidus tiene una morfología facial con muchas similitudes a Australopithecus afarensis y con muy pocas similitudes a Australopithecus anamensis con lo cual con lo cual y tengo una foto que me mandó Tim White precisamente para explicármelo él me explicó una parte de esto y me envió una foto que hizo él expresamente para mí y me dijo fíjate bien en la foto y lo verás y la pondré el próximo día evidentemente con lo cual el modelo anagenético que muchos autores han pretendido desde Ardipithecus hasta Farensis pasando por Anamensis podría no cumplirse porque la morfología facial de Ardipithecus 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 empalma con la de Aparensis pero deja parte a la de Anamensis ¿no? Muy bien Cristal Bustillos buenas tardes un estudio comparativo entre los primates del nuevo mundo versus homínidos extintos y actuales nos permitiría crear un modelo que explique la adopción de una marcha bípeda en ambientes de bosque tropical esto basándonos en la hipótesis del bipedalismo facultativo de Ardipithecus creo que tiene que ver con este intento que hizo Lovejoy de comparar la cadera de los satélidos a Amensis ¿no? Sí posiblemente sí pero yo pienso a ver los satélidos y todos los primates del nuevo mundo serán muy lejos ¿no? serán muy lejos con una separación de más de 30 millones de años posiblemente una comparación funcional tal vez la comparación funcional podría podría ser podría ser yo no nunca a ver no he leído esto de Lovejoy pero muy por encima y nunca nunca he leído ningún especialista en locomoción que entrara en este tema pero realmente es interesante realmente es interesante a nivel funcional ¿no? a nivel funcional podría ser importante lo desconozco no sé desconozco mucho este estudio de Lovejoy lo leí por encima ¿por qué? ¿por qué? eso es culpa mía evidentemente de no haberlo hecho porque me pareció que el modelo comparativo yo no pensaba en un modelo tan funcional sino que pensé que para qué comparar con los satélidos y con otros monos del nuevo mundo ¿no? no me pareció interesante ahora que lo ha dicho el compañero y que tú me has aclarado un poco de qué iba esto pues evidentemente sí creo que los que vivimos en América nos llama la atención esta posibilidad de hacer una comparación porque los tenemos a la mano a estos y bueno yo perdón que me meta cuando lo leí precisamente claro me pareció muy interesante esta comparación funcional pero lo vio y compara con los monos araña que se deslizan por debajo de las ramas siendo que él quiere defender una argumentación de que caminan cuidadosamente por encima de las ramas acá tenemos estas dos grandes adaptaciones los monos aulladores caminan cuidadosamente sobre las ramas y los monos araña caminan perdón se deslizan por debajo de las ramas esto pudiera entonces lo que me parece que es una muy buena idea que proponen rebustillos pues es más bien ampliar la comparación a las formas de locomoción que observamos acá para poder hacer inferencias acerca de de las posibles locomociones de de sí esto es interesante claro desde la óptica de las articulaciones de los brazos y las piernas pero no tanto facial hombre podría ser los 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 primates del nuevo mundo que se llaman pues tienen un prognatismo poco desarrollado son más prognáticos los bagulinos y todos estos quizás desde esta óptica pero realmente lo importante aquí sería el estudio de la cadera del estudio de las articulaciones y sí que Lovejoy claro la hipótesis con el Arbitidecus es que andaban díteros ya por las ramas y este diterismo por las ramas le sirvió para el diterismo en el suelo esto es una hipótesis que ha cuajado tremendamente con todos o muchísimos paleoantropólogos que no sé por qué tienen este rechazo frontada al muquehualt no no sí es una cosa que yo no he entendido nunca este rechazo que a veces en artículos sobre locomoción dicen bueno el modelo arbóreo el modelo bípedo y luego está el modelo pero este se descarta ya por principio pero por qué no dices ni dos líneas de él no te molestas en decir por qué lo descartas simplemente lo descartas pero no son paleoantropólogos expertos en locomoción cualquiera son auténticos especialistas y entonces dicen al final piensas que son perdonar la expresión pero son creacionistas esta gente o realmente les da pánico que nos parezcamos tanto al chimpancé pero pánico ellos claro no pueden negar que tenemos un antepasado común pero que hubo un salto cualitativo que nos cambió radicalmente y esto yo creo francamente pasa pues vamos ya excedimos con mucho el tiempo y la paciencia de nuestros oyentes agradecemos mucho la permanencia de todo nuestro público ha sido una conferencia apasionante creo que da para muchas discusiones y va a estimular mucho déjame interrumpirte un segundito que quería comentar una anécdota que le pasó a mi director de tesis el doctor José Giver el doctor José Giver estaba en la zona de Orfe y en aquel tiempo claro era un pueblo pequeño y en aquel tiempo el alcalde el alcalde era un señor con mucha influencia ya saben todo el sur de España muy rural tremendamente rural y con un ganado pequeño digamos de ovejas y esto muy desértico hay unos yacimientos fantásticos y entonces el alcalde era un hombre muy conservador venía del antiguo régimen pero era un hombre muy amable una cosa no quita la otra evidentemente y me dijo oye Giver eso de que el hombre viene del mono puede ser pero para ellos gente como usted y como yo no no venimos del mono esta anécdota tiene a cuenta un poco con eso que piensan algunos especialistas en lo que me dice nada más perdona por haberte cortado fantástico fantástico al contrario muchas gracias por compartir y bueno pues solo queda despedirnos dar las gracias recordarles a todos por favor que el próximo lunes 7 empezaremos a las 11 trataremos de ser puntuales con la siguiente conferencia Early Homo hasta donde se remontan los primeros humanos del doctor Mario García Burtal les esperamos con mucho gusto también estaremos encantados y pues bueno también vía correo vía redes sociales estaremos difundiendo más lo que está pasando con este evento que pues estamos todos muy satisfechos del éxito que estamos obteniendo muchas gracias a todos y por lo pronto pues nos vamos desconectando muchas gracias adiós a todos adiós a todos gracias ya le escribí doctor para la bibliografía perdón ah perfecto Saura Yepes es mi nombre perfecto yo te envío te envío el borrador ya muchas gracias gracias Alejandro hasta nos vemos chao gracias 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 Gracias. Ya muy bien. Alejandro, nos despedimos también. Chao, chao. Chao con todos los públicos presentes. Chao, chao.